Música Estamos aquí buscando el hotel, estamos un poquillo enredados y no nos enteramos de nada. Pero bueno, ya está, es todo así. Mira si hay bicicleta, teníamos que aprender de los holandeses. En bicicleta se va a todos lados, a todos lados. Música 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 Buenos días, otro día más en Ásterdam a dos grados. Dos graditos. Día de verano aquí, eh. Y dicen los de Ásterdam que esto es un buen tiempo. Mira. Qué fresquillo. Mira, foto, foto. ¡Sí! 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 Pues mirad estas casitas que vienen aquí a continuación a la derecha que rondan los 2 millones de euros. Sí, que si estáis pasando frío, ¿verdad? Voy a mirar ahora, solo por curiosidad, a cuántos grados estamos, que aquí los grados nos dan igual, nos medimos por sensación térmica, porque habéis visto que la sensación de frío es bastante fuerte y no estaremos ni a 0 grados. 7 grados, mira, gracias por la información. 7 grados, familia, ¿os parece esto los 7 grados de vuestros países? No, ¿verdad? Pues imaginaos, este invierno, a principios de marzo, llegamos a temperaturas de los casi menos 25 grados de sensación térmica y es cuando digo que se congeló todo, hemos podido patinar en los canales. Y por así alguno, no me cree, voy a pasar y os voy a enseñar una foto con mi grupo de valientes de ese día que se atrevieron a hacer la excursión, subidos todos en el lago, encima del lago, aquí en Bolendán. Mar del Norte, cerca de Noruega. Aquí hace un frío de vela. ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!